Hola, me llamo Inés y quiero recomendaros estos libros que se llaman Macanudo, son unos libros de cómic, creo que hay 5 volúmenes, aquí tengo estos dos, tengo un par de ellos prestados por ahí. Macanudo, el autor, se llama Liniers, es un dibujante argentino y son unos libros que a mí me gustan muchísimo por varias razones, primero sentimentalmente porque me los descubrió un gran amigo que vive en Canarias, los conocemos desde hace muchos años y él siempre nos hace a los amigos de aquí de Burgos, nos regala un libro por año y a mí el primer Macanudo que tuve me lo regaló él. Y bueno, os voy a contar, Macanudo no es un personaje, podría parecer, sino que es un universo entero de personajes diferentes, como por ejemplo Enriqueta, que es una niña muy especial, que a ver si os enseño algo de Enriqueta, que lo tenía por aquí, mirad, por ejemplo, aquí, veis Enriqueta, y dice me llamo Enriqueta, no me gusta la espinaca, el olor al caño de escape, que me digan que grande estás, el ruido a bicho aplastado, tocar un sapo, hacer deberes de matemáticas, y si me gusta leer, hacer que los bichos bolitas se hagan bolita, que llueva, sacarme las cascaritas de las bichas timaduras, el olor a plastilina y dormir hasta cuando yo quiera. Se hace ayudar a memorias para cuando le dé amnesia, como en las películas. Ella convive con su gato Fellini y su huesito de peluche, es una niña muy, muy especial, a la que le encanta, le enseñan a una cuanta libros estupenda. También hay, aparecen personajes como unos pingüinos muy especiales, duendes, gente corriente a la que le pasan cosas, Z25, que es el robot sensible, el misterioso hombre de negro, que es este hombre que es muy misterioso, bueno, si no leéis, me hagan uno, no lo vais a saber. También aparece, también aparece, por ejemplo, Oliverio, que es esta aceituna, y le pasan también cosas que le suceden a las aceitunas, y bueno, aparecen muchas veces esos personajes y otros tantos fijos, alternan con tiras también de... que no tienen personaje fijo. Y bueno, me encantan los libros de Macanudo, porque, como dice aquí Enriqueta, ves que Fellini le pregunta, ¿qué haces, Enriqueta? Y dice, me gusta mirar mi biblioteca porque está llena de universos. Pues Macanudo es así, es todo un universo particular de Liniers, y os lo recomiendo, porque para mí, en muchas ocasiones, por la noche, cuando te metes a la cama, estás cansado, y bueno, te apetece mucho leer, pero igual el día te ha dejado agotado y no dar mucho de sí, y leer una novela, aunque te guste mucho, a veces cuesta, porque te puede ir cansancio, pues tomar una píldora de Macanudo es estupendo, porque son las dosis de un poco de humor, de emoción, de... bueno, un universo bastante especial, que os recomiendo, pues lo conozcáis. Así que eso, Macanudo es mi recomendación. Nada más, hasta otra.